La pandemia de coronavirus está afectando al mundo entero, y Estados Unidos se prepara ahora para lo peor. El virus se está propagando actualmente por todos los estados, y nadie está a salvo, incluyendo celebridades y políticos. De hecho, la lista de famosos con coronavirus sigue creciendo. El 16 de marzo del 2020, el actor Idris Elba anunció que había dado positivo en el test de coronavirus, tuiteando, En el mensaje en video que lo acompaña, Elba explicó que se autoaisló y se hizo la prueba inmediatamente después de enterarse de que una persona con la que había estado en contacto había dado positivo tres días antes. Elba explicó entonces por qué decidió compartir su diagnóstico con el mundo. La transparencia es probablemente la mejor cosa para esto ahora mismo. Continuó diciendo, Si te sientes enfermo, o sientes que deberías hacerte un examen, o si has estado expuesto, haz algo al respecto. Elba terminó el video diciendo, Mira, vivimos en un mundo dividido ahora mismo. Todos podemos sentirlo. Pero ahora es el momento de la solidaridad. Ahora es el momento de pensar en los demás. Manténganse positivos. No se asusten. El 19 de marzo del 2020, el actor de Hawaii Five-0, Daniel Dae Kim, reveló que dio positivo por el coronavirus en un video publicado en Instagram. El actor de 52 años escribió en el post, Parece que estaré bien, pero quería compartir mi experiencia con ustedes con la esperanza de que lo encuentren informativo o útil. Espero que todos ustedes se mantengan seguros, calmados, y sobre todo saludables. En el video del post, Kim continuó explicando, Durante las últimas semanas estuve en Nueva York para una serie de televisión donde, irónicamente, hago de un médico que es reclutado durante una pandemia de gripe. Continuó revelando que, luego de que empezó a mostrar síntomas, Tres días después, recibió el resultado positivo por coronavirus. En su mensaje, Kim advierte a un cierto grupo demográfico sobre la gravedad del virus. Continuó diciendo, Si tratas esto sin cuidado, estás potencialmente poniendo en peligro la vida de millones de personas, incluyendo a tus seres queridos. El 20 de marzo del 2020, Andy Cohen, el presentador del programa de entrevistas de Bravo Watch What Happens Live, anunció que había dado positivo en el test de coronavirus. En un mensaje a sus fans publicado en Instagram, dijo, Por más que sentía que podía esforzarme y seguir trabajando en Watch What Happens Live desde casa, detendremos el show por ahora para que pueda concentrarme en mejorar. Quiero agradecer a todos los profesionales médicos que trabajan incansablemente para todos nosotros e instar a todos a quedarse en casa y a cuidarse a sí mismos. Unos días antes de su diagnóstico, Cohen le había dicho a Variety que planeaba ser el presentador de este popular programa desde su apartamento en la ciudad de Nueva York en medio de la pandemia. Dijo, Nuestro programa es posiblemente el menos tecnológico en el horario nocturno en su formato actual, así que la idea de ser aún menos tecnológicos es irónica e hilarante. O sea, somos el programa que aún me cuesta creer que transmite en vivo desde una pequeña casa-club en Soho. Así que ahora lo haremos desde mi propia casa-club en West Village. Esperemos que este plan se cumpla una vez que Cohen se recupere. Colton Underwood, quien protagonizó la vigésimo tercera temporada de The Bachelor en el 2019, anunció en un video de Instagram que le habían diagnosticado con coronavirus. En el post, escribió, He estado siguiendo todas las reglas de distanciamiento social desde la semana pasada. Mis síntomas comenzaron hace unos días, me hice la prueba y acabo de recibir mis resultados hoy. Para cualquiera que dude en ponerse en cuarentena, por favor háganse un favor a sí mismos y a sus seres queridos y quédense en casa. Todos venceremos esto y saldremos más fuertes de esta situación. ¿Los mantendré informados? Los quiero a todos. En el video, Underwood compartió algunas palabras de aliento y sabiduría. Supongo que la razón por la que comparto esto no es para causar miedo ni pánico, sino para animarlos a quedarse en casa, a hacer su parte, cuidarse los unos a los otros. Esta estrella de reality show también señaló por qué todo el mundo debería tomar este virus en serio, sin importar la edad. Pero a pesar de su estilo de vida saludable, Underwood afirma que, ni siquiera puedo subir un tramo de escaleras sin quedarme sin aliento, o ir al baño sin tener que sentarme, porque estoy exhausto. El ex productor de cine Harvey Weinstein también ha dado positivo por coronavirus. Las autoridades le dijeron a Niagara Gazette, de Nueva York, que Weinstein probablemente ya tenía coronavirus al entrar en el correccional de Wendy después de ser transferido desde Rikers Island. Como informó Niagara Gazette, él es uno de los dos reclusos de Wendy que han dado positivo. Michael Powers, el presidente de New York State Correctional Officers and Police Benevolent Association, no pudo dar ningún detalle sobre la salud del recluso, pero sí dijo algo, No hay mejor caldo de cultivo para este virus que un ambiente cerrado como un correccional. Según Reuters, el equipo legal de Weinstein no fue notificado de su diagnóstico. Imran Ansari, un abogado del equipo de defensa de Weinstein, dijo, Dado el estado de salud del Sr. Weinstein, estamos, por supuesto, preocupados si este es el caso y estamos atentos a la situación. Este productor ganador del Oscar está actualmente cumpliendo una sentencia de 23 años. El 22 de marzo del 2020, un anuncio en la cuenta oficial de Twitter del senador Rand Paul reveló que el republicano de Kentucky ha sido diagnosticado con coronavirus. El portavoz de Paul tuiteó, Se siente bien y está en cuarentena. Es asintomático y le hicieron la prueba con mucha precaución debido a sus extensos viajes y eventos. No tenía conocimiento de ningún contacto directo con ninguna persona infectada. El diagnóstico de Paul lo convierte en el primer senador y tercer legislador de los Estados Unidos en anunciar que ha dado positivo a este virus. La semana anterior, el representante Mario Díaz-Ballart y el representante Ben McCarrams revelaron que también habían sido diagnosticados con coronavirus. Paul había votado recientemente en contra de un proyecto de ley sobre el coronavirus de 8.300 millones de dólares para respuestas de emergencia después de que su propuesta de enmienda al proyecto fuera rechazada. El 5 de marzo, él tuiteó, Hoy he dicho que aunque apoyo una respuesta práctica al coronavirus, debemos eliminar el desperdicio y tomar dinero de gastos menos urgentes, como los gastos extranjeros, para responder a esta emergencia. Tenemos que empezar a establecer nuestras prioridades. Y tan recientemente como el 5 de marzo, Paul seguía escéptico de que el coronavirus se propagara por los Estados Unidos. El 25 de marzo del 2020, se anunció que el príncipe Carlos, el hijo de 71 años de la reina Isabel II, ha dado positivo en el test de coronavirus. La declaración reveló que el príncipe Carlos se autoaisló en Escocia y afirmó que, Ha estado mostrando síntomas leves, pero por lo demás se mantiene en buena salud, y ha estado trabajando desde su casa los últimos días como de costumbre. La esposa del príncipe de Gales, Camilla, duquesa de Cornwallis, ha dado negativo al virus. La declaración reveló que las pruebas fueron administradas por el NHS, el Sistema de Salud Pública del Reino Unido, porque ambos cumplían con los criterios requeridos para las pruebas. No es posible determinar quién le contagió el virus, debido al gran número de compromisos que ha tenido en su función pública durante las últimas semanas. Mientras tanto, una declaración del Palacio de Buckingham reveló, Su Majestad la Reina se mantiene en buena salud. La reina vio por última vez al príncipe de Gales, brevemente en la mañana del 12 de marzo, y está siguiendo todos los consejos apropiados con respecto a su bienestar. El 17 de marzo, un anuncio real declaró, como una precaución sensata y por razones prácticas en las actuales circunstancias. Su Majestad se trasladará al Castillo de Windsor para el período de Pascua, el jueves 19 de marzo, una semana antes de lo previsto. El 27 de marzo del 2020, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, reveló en un video de Twitter que había dado positivo en el test de coronavirus, escribiendo en la publicación, «He desarrollado síntomas leves y ahora me estoy autoaislando, pero seguiré liderando la respuesta del gobierno a través de videoconferencias mientras luchamos contra este virus. Juntos venceremos esto». En el video, Johnson explica que se hizo un examen luego de experimentar fiebre y una tos persistente. Anunció que trabajaría desde casa en un futuro próximo, En el video continúa agradeciendo al Servicio Nacional de Salud y expresa su gratitud a los ciudadanos británicos por hacer su parte para detener la propagación del virus. Alienta a todos a tomar las medidas de prevención recomendadas, añadiendo, «Gracias a todos los que hacen lo que yo hago, trabajando desde casa para detener la propagación del virus de casa en casa. Así es como vamos a ganar». El 21 de marzo del 2020, el tecladista de Bon Jovi, David Bryan, anunció en Instagram que dio positivo en el test de coronavirus. En el post escribió, «Acabo de recibir mis resultados hoy. Llevo una semana enfermo y cada día me siento mejor. Por favor, no tengan miedo. He estado en cuarentena durante una semana y lo estaré durante otra semana. Y cuando me sienta mejor, me haré otra prueba para asegurarme de estar libre de este desagradable virus. Por favor, ayúdense mutuamente. Esto terminará pronto, con la ayuda de todos los americanos». Además de su trabajo con Bon Jovi, Bryan ha publicado tres álbumes en solitario a lo largo de los años. También ganó dos premios Tony por su partitura original y orquestas para el musical de Broadway del 2010, Memphis. En una aparición en vivo en el programa de Oprah Winfrey para Apple TV+, Oprah Talks, la esposa de Idris Elba, la modelo Sabrina Doura, reveló que no tomó medidas para evitar contraer el coronavirus. Como ella lo dijo, «En realidad me enteré esta mañana, Oprah, que di positivo. No me sorprendió. Tan pronto como me enteré de que Idris estuvo potencialmente expuesto. Y así es como explicó por qué no se distanció de Elba. Ya estaba en camino, de todos modos, y quería estar con él. Creo que es un instinto como esposa. Solo quería ir y cuidarlo. No cambiamos la forma en que interactuamos. Sí, podía haber tomado la decisión de ponerme en una habitación separada o tal vez alejarme, y seguro la gente está haciendo eso, pero tomé la decisión de estar con él y tener contacto con él». El 23 de marzo del 2020, el actor de Broadway, Aaron Tveit, anunció en Instagram que le habían diagnosticado con coronavirus. El actor de 36 años escribió, «He estado en cuarentena desde que los espectáculos de Broadway cerraron el jueves 12 de marzo, y me siento mucho mejor. Me considero extremadamente afortunado de que mis síntomas hayan sido como un resfriado muy leve sin fiebre, ya que muchos están experimentando síntomas mucho más serios». Continuó diciendo, «Quiero que todos se den cuenta de que esto puede afectar a cualquiera, y aunque no se sientan enfermos o muestren síntomas drásticos, por favor, presten atención. Manténganse a salvo, manténganse sanos y espero ver a todos en el teatro de nuevo pronto». El 25 de marzo del 2020, la actriz Laura Belbandi anunció en Instagram que había dado positivo por coronavirus. La actriz también reveló que ella ha estado en cuarentena desde el 12 de marzo. Afirmó que inicialmente tuvo síntomas leves como dolores de cabeza y de garganta, pero que unos días después, sus síntomas se intensificaron. «Unos días después de eso, tuve lo que solo puedo explicar como una tensión en mi pecho y una corteza de respiración». Bandi también admitió, «Por supuesto que tengo miedo. Mi marido también tiene síntomas. Nuestro hijo no muestra síntomas. Animo a todos a que se queden en sus casas». Destacando la importancia del distanciamiento social y de la autocuarentena, dijo, «Pienso que más personas tienen esto de lo que se dan cuenta, y podrían ser portadores. A mí me hicieron la prueba, pero mucha gente no puede hacerse la prueba. A mi marido no le harán la prueba, así que no va a ser contado como alguien que tiene esto aunque lo tenga». Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.